Aracena, Partido Revolucionario Moderno. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorables diputados y diputadas, bufete directivo y todo el cuerpo de técnicos que nos acompaña. En nuestra condición de diputados representantes de Santo Domingo Oeste y en nuestro rol de representante de esa comunidad, hemos tomado este turno para darle la gracia al señor presidente de la República, Luis Abinader Corona, y también esa gracia a hacerle intensiva al pasado ministro de Educación, don Roberto Fulcal, a la Dirección de Infraestructura Escolar, al director del Distrito Educativo 15 y al director del Distrito 1505. ¿Y por qué citamos estos nombres de esta persona? Santo Domingo Oeste, en esta semana que recién se inaugura la clase en todo el territorio nacional, nuestro territorio de manera específica, muy especial, ha sido tocado por la bondad del presidente y del gobierno del cambio. Hoy estamos inaugurando el Liceo Elcilia Pepín, donde más de 550 niños están recibiendo por primera vez en esas aulas el pan de la enseñanza. Señores, esta era una edificación que tenía desde el 2017 clausurada y tuvo que venir el gobierno del cambio y hacer la inversión necesaria. Y hoy, justamente en esta mañana, nosotros fuimos partícipes de la inauguración del Centro Elcilio Pepín en el Batey de Bienvenido. Y de igual manera, durante toda esta semana, se estará inaugurando en el sector de la ensancha de Altagracia el Liceo José Francisco Peña Gómez, que va a albergar 700 nuevos alumnos. El Liceo Elsa Mojica, en las instalaciones de la Caoba, que también tenía más de cinco años la población y la comunidad, exigiendo que se aperturara este centro. Y de igual manera, el jueves próximo, se estará inaugurando el Liceo Mateo Aquino Febrillé, en el sector del Libertador de Herrera. Lo que nosotros valoramos, aplaudimos, y de verdad, aunque ya Roberto Fulcal no se encuentra dirigiendo los destinos del Ministerio de Educación, gracias, Roberto Fulcal, por ir en auxilio, por escuchar a las comunidades herreras que durante más de seis años pidieron que estos liceos se aperturaran y que se les diera una gran inauguración para albergar a más de 2.400 niños jóvenes de todo nuestro municipio. Gracias, señor presidente, por esta inversión y gracias a la educación. Con la educación ganamos todo, porque es el futuro. Gracias, señor presidente. Aquilino Serrata.